Así que pedimos que por lo menos nos den una opción de volver a iniciar nuestras vidas. ¿Eso pasaría por un plan de ordenación territorial que os permitiese construir casas como las que teníais lo más cercano posible a todo que hay a la laguna, donde nos encontramos ahora? A ver, desde mi punto de vista lo más importante es que llegue el dinero. Que llegue el dinero, pero de verdad, que llegue el dinero para los afectados. Y después nosotros buscaremos la fórmula de buscarnos la vida. Intentaremos vivir unos en unos pisos, otros en una casa, pero que nosotros podamos elegir ese sitio donde vamos a vivir. 38 días después, 40 desde que empezó la erupción, ¿no ha llegado todavía esa ayuda, ese dinero? No, y no solo eso, sino que además nos están proponiendo reubicarnos en guetos de barracones, de casas prefabricadas, de pisos comprados por el gobierno. Nosotros queremos que nos den la libertad de poder vivir donde nosotros queramos, dentro de nuestro municipio o de otro municipio cercano o en otra isla, en lo que sea, pero que nos permitan con ese dinero poder rehacer nuestras vidas. Las ayudas prometidas se ralentizan, pero lo que no se ralentiza, Sandra, son los impuestos que no han dejado de pagar en estos últimos 40 días. Gracias, Susana. Ahora mismo lo vamos a ver. Los afectados efectivamente necesitan ayuda. Sabemos que tanto el gobierno central como el gobierno canario las han aprobado ya, pero la pregunta es si están llegando ahora, Javier Allego. Pues podemos decir, Sandra, que no, que de momento no están llegando el gobierno central. Recuerden, aprobó una primera partida urgente de 10 millones y medio para comprar casas y enseres. Bueno, pues este dinero no ha llegado. Tampoco ha llegado nada de los más de 200 millones aprobados también por el gobierno para reconstruir la isla. Tampoco ha llegado nada de esos 13 millones que aprobó el gobierno canario. De momento, los afectados solo han recibido 20 millones correspondientes al consorcio de seguros y algunas tarjetas monederos con 100 euros que les están llegando por parte de algunos ayuntamientos. Con las ayudas sin llegar, muchos además tienen que seguir pagando la hipoteca a pesar de haber perdido la casa. Los afectados piden a la banca más sensibilidad. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que desde el consorcio nos dicen que el banco no deja que ingresen ese dinero en nuestra cuenta, sino que pretenden cobrar la hipoteca.